una de las piezas más fácil de confeccionar es esta falda que te presento en esta oportunidad ven acá moda tv tu canal para aprender y emprender y sigue el paso a paso donde te enseñaré con mucho gusto el proceso de la producción confección y el acabado final de la pieza yo soy cesar torrealba y no olvides suscribirte darle me gusta y compartir y acompáñame a la aventura bien para elaborar esta falda que es una falda clásica básica y sencilla no se necesita mucha medida y es por eso que en esta oportunidad le voy a presentar lo que sería la pretina yo corté 12 centímetros de ancho por la cantidad del largo más 4 centímetros porque más 4 porque 2 son para costura y 2 son para el cruce de los botones o gafete o corchetes según lo que vayan a utilizar en este caso yo utilicé la tela le coloque un entretela en la parte de adentro semi dura no es dura totalmente ahora la voy a planchar de esta manera la plancha por mitad y luego vuelvo a planchar un centímetro solamente que me quede de esta forma ya se las voy a mostrar y para la falda para el cuerpo de la falda como tal corte el largo de la falda que es este espacio que vende acá acá desde aquí hasta este extremo por todo el ancho de la tela y corte dos paños de tela porque porque voy a hacer tablones o tachones hasta llegar a la cintura así quedó la pieza planchada fíjate que la doble por mitad y luego doble un centímetro que es lo que con lo que voy a limpiar la pieza la parte que va a quedar bonita hacia afuera esto es lo que corresponde a la pretina ok después de tener las dos bandas anchas de tela cortada el ancho de la tela por el largo la vamos a empatar de esta manera en una sola parte sí para unir las dos telas luego que tengamos esas dos telas vamos a pasar overload por toda la orilla lo que es el largo de la falda y todo lo que es el ruedo o la basta de la falda para después hacer un ruedo de un centímetro pero sin coser el fin ni el principio ni el final vamos a dejar aproximadamente 5 centímetros sin coser al principio y al final ok después de haber pasado verlo en toda la orilla y haber hecho la basta o ruedo de un centímetro lo planche ahora voy a comenzar a hacer el plisado los tachones o los tablones poco a poco voy a dejar un centímetro en el inicio y voy a hacer los tachones o tablones de 3 centímetros coloco un alfiler en la parte de arriba y otro en la parte de abajo y así voy haciendo lo que sería un acordeón de tachones voy a montar aproximadamente un centímetro sobre el tachón o tablón anterior de esa manera me va a permitir que la falda tenga más campana y así voy a hacer hasta el final de la tela tomando en cuenta que debo estar midiendo constantemente la parte superior de la cintura para que coincida con el contorno de la pretina yo estoy haciendo esta falda con una tela de sastrería que es brillante es satinada pero también se puede hacer con el stone hay un stone que es similar al cuero con eso lo pueden hacer solo tienen deben tener cuidado al momento de planchar que para planchar el stone primero comienza planchando lo por la parte revés y luego cuando te toca plancharlo por la parte del derecho de la tela entonces usas un pañito o una tela de algodón para que no dañes la tela de stone luego cuando tengas el acordeón luego cuando tengas el acordeón de tachones o tablones hechos rocías un poco de apresto o siris niágara o spray para planchar por la parte del derecho de la tela voltea y luego por la parte del revés de la tela esperas unos segundos y planchas con un pañito encima de los tablones para no sacar tanto brillo ni maltratar la tela luego de planchada toda la pieza quitas los alfileres de la parte de abajo como yo hice en este caso y te va a quedar el pisado de esta manera ok ya allí sólo falta pegar la pretina en la cintura ya aquí tengo la parte del pisado y la pretina entonces voy a marcar con un lápiz de carbón la orilla donde doble para que me quede exacta la pretina al montarla yo marco y por la línea donde pasa el lápiz de carbón es donde voy a coser sobre el borde superior de la cintura en la falda bien en la parte de la confección de la falda voy a comenzar con fijar los tachones para quitar los alfileres así que paso una costura a el ancho del pie en la parte superior y voy sacando los alfileres y y y y y y y y y Recuerda que esto es Cat Moda TV Tu canal para aprender y emprender Si quieres Si tienes alguna pieza que quieres que te ayude Envíamela a arroba Cat Moda TV en Instagram Y allí podremos conversar y te ayudaré a canalizar tu proyecto También recuerda que están disponibles en Amazon La guía práctica de cómo hacer una camisa para caballero Con la tabla de medida y el enlace que te ayuda a confeccionarla Búscala en Amazon.com Como hacer guía práctica de costura de cómo hacer una camisa para caballero Y muchísimas gracias por suscribirte Gracias por compartir y por acompañarme en esta hermosa aventura A esta falda le voy a colocar un cierre invisible En la parte de la costura donde voy a colocar los cafetes para el cierre Donde va el cierre de la pretina La parte inferior llevará Un cierre invisible Terminada La parte de la cintura La parte de la cintura donde ya están fijas Cada uno de los tablones O tachones Voy a pasar A coser Aproximadamente 18 centímetros para abajo Hasta la basta Y voy a coser A un centímetro Atraco al principio Atraco al final Y termino de hacer el ruedo o la basta aquí al final Abro la costura Doblo un centímetro Y empalmo entonces Los cinco centímetros antes Y después En la parte baja de la falda Ya acá Cerré el ciclo De la confección En la parte inferior de la falda Ahora Voy a montar El cierre Voy a quitarle Tres milímetros En la punta Para que no quede tanto espacio Y lo voy a fijar En la orilla En el borde De la tela Llego acá Y monto El otro extremo Voy a colocar ahora El prensatela O pie Para coser El cierre Invisible Bajo el cierre Invisible Lo paso total Y procedo A coser Terminé a un lado Cozo el otro lado Cozo el otro lado Y subo el cierre. Ahora, monto bajo el cierre para montar la pretina. Cambio el prensatela y monto la pretina. Ahora sí. Cambio el prensatela y monto la pretina. Cambio el prensatela y monto la pretina. Cambio el prensatela y monto la pretina. Luego de tener las piezas montadas, voy a hacer la punta. Para eso, doblo al contrario la pretina y coso en todo el extremo, en la orillita. Atraco al principio y atraco al final. Y volteo la punta. Y con el descosedor o abre ojal, me ayudo para sacar el ángulo de esta esquina. Hago el otro extremo de la pretina. Antes de terminar la pieza, aprovecho para firmarla en la parte interna de la pretina. Firmada la pieza, paso a hacer el pespunte, pero lo voy a hacer con el pie número 16. Para que me quede el borde delgado del pespunte. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.